No, problemas jamás tuve con nadie, jamás, y no sé, no lo conozco, no sé quiénes son. Pero recién contabas que a tus hijos en su momento les decías, si escuchan ruido o algo, ven, quédense adentro, porque ya te venían amenazando, ¿qué te decían y por qué? No, no me amenazaron a mí, me amenazaron a la dueña de él, y nos avisó, nos dijo, cuídense porque van a venir a atropellar. ¿Pero por qué ella estaba denunciando ya? No, pasó así, que el perro de ella le ladró a uno de ellos, de la banda de ellos, y le dio un tiro. Te hago una pregunta, Grecia, ¿pensaste cómo seguir? Digo, la policía te dijo que te va a custodiar, porque con esta amenaza me imagino que a tus hijos están asustados y vos hasta pensás en irte del barrio. Hasta ahora nadie se acercaron, nadie se acercaron, por más que salimos en la calle a pedir seguridad, que nos manden gendarmería, que nos manden perfectura o algo, a cuidarnos, a todos, porque todos estamos amenazados. No solamente a mí, hay mucha criatura, mamás humildes, trabajadoras, padres que trabajan, somos muchos, y a todos nos están amenazando, a todos los que fueron en la marcha, a todos, que nos van a venir a matarnos, a quemar las casas, todo. ¿Cómo están tus hijos? Ahí está, chicos, dejemos a Grecia, porque tengo una vecina, permiso, vení, Leo, tengo una vecina acá que estuvo justo en el momento, en frente, cuando le balearon acá, ¿cómo le va, vecina? ¿Usted vive acá en frente y vio? Yo vivo en Plateado, 40, 21. Bien, pero usted vio y escuchó todo. Escuchó, no vi, pero escuché. ¿Cómo fue? No sé, vi que estaban con los bombos, haciendo bombos, y después me asomé al balcón y me dijo el policía que me meta para adentro, porque empezaron a tirar dos tiros. Gracias, ¿eh? Nada. Ahí está, aquí está la vecina. Bueno, no sé si Pablo tiene una pregunta, la tengo a Grecia aquí sola, para nosotros, Grecia, no sé si Pablo... ¿Cuántos tiradores había, uno solo, contra la batería? Eso. ¿Sabés cuántos tiradores eran? No, no, según los vecinos dicen que eran cuatro chicos. ¿Cuatro los que vinieron aquí dispararon? Sí, dijeron así, pero yo no sé, porque yo no estaba, no vi nada, pero según la versión de los vecinos sí, empezaron a gritar que había chicos, y no les importó, no les importó, igual tiraron más de 40 tiros. Gracias, ¿eh? Miren este momento, chicos, la corta de Grecia, porque empieza una nueva cuadrilla aquí de la policía de la Ciudad de Buenos Aires a ingresar al barrio. Nosotros lo vamos a seguir, ustedes cualquier cosa con Pablo, Matías y Majo desde el piso me interrumpen. Yo les voy a mostrar las imágenes porque van a ingresar hacia el fondo, a una de las zonas más calientes de aquí de los monoblocs, del barrio, decíamos, Pedro Mujica. Esto se hace prácticamente cada media hora, 40 minutos. Deciden empezar a recorrer todas las calles para ver cómo están los vecinos y para ver si ven movimientos raros. Bueno, allí estamos viendo, entonces, siguiendo de cerca la situación, ¿no? A ver, estos vecinos están amenazados. Amenazados y además surge a partir de, es una locura, como contaba Grecia recién, por un perro que ladró y comenzó un tiroteo de más de 40 tiros. Es realmente una locura y también algo que parece que viene hace mucho tiempo. Bueno, de alguna manera esto fue un destape, ¿no? Para que se muestre y se vea lo que está sucediendo allí y cómo estaban pasando todo este tiempo estos vecinos, ¿no? Bajo la amenaza constante donde lideraban allí este grupo narcotraficante, ¿no? Que a su vez parecía que tomaban las calles en una determinada hora, los vecinos no podían salir, ahora no podían hablar tampoco. Y los que hablaron, los que se manifestaron, ¿no? También en contra de esta situación, ahora están amenazados. Y por supuesto necesitan protección, porque no saben qué es lo que les va a pasar mañana. Esta gente es peligrosísima. Totalmente, y sobre todo esto que sumaba Pablo recién, de los allanamientos que se habían pedido, del pedido de parte de la justicia que nunca se concretó. Y una voz que ayer terminó alzándose con el fuego allí al borde, en la entrada del barrio, con los vecinos protestando de alguna manera, pero también con miedo. Por supuesto. Porque lo decía Grecia, ¿qué pasa cuando se vaya la policía? Si estos efectivos se van. Claro, porque ahora están, pero ¿cuánto tiempo más van a estar y no van a estar protegiéndolos hasta que esto se resuelva, por lo menos, ¿no? Discúlpeme, ahora los narcos están escondidos. Claro. Ahora los narcos están en la calle. Es que los vecinos igualmente señalaron dónde viven, pero si no tienen la orden de allanamiento no pueden ingresar y ahora se escondieron. Lo que hay que hacer es sacar al personal uniformado y poner personal sin uniforme. Entonces ahí, trabajar con personal sin uniforme en horarios donde los narcos salen, que en general es a la noche. Lo que contaban los vecinos, Pablo, Majo, bueno, Álvaro también que está ahí, es que había un horario cuando empezaba a anochecer justamente, que tenían que literalmente guardarse dentro de sus casas porque las personas tomaban directamente el barrio. Aparecían personas que no conocían, que eran compradores de estos narcos y terminaban tomando directamente el barrio. Ahí estamos viendo... Chicos. Sí, Álvaro. Bueno, este recorrido que estamos haciendo no lo podríamos hacer solos. Esta es una de las partes conocidas como las conflictivas, las más calientes, frente justamente a la Platea 11, denominada Platea 11, donde presuntamente viven muchos de esos narcos o se esconden. Nosotros ingresamos ahora, el único medio que está ingresando aquí ahora, porque hemos hablado con el jefe del operativo y nos acompaña esta cuadrilla de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero solo no podríamos entrar. Aquí los vecinos acusan directamente que muchos de los narcos se dedican al narcomenueño denominada por la banda del Dumbo, un joven de 28 años que sería el presunto líder narco. Y todo esto, Álvaro, bueno, ahora con la luz del día y con la presencia de la policía, pero esto durante la noche y cuando los vecinos no se quejaban, me imagino que habrá sido tierra de nadie. Sí, sí, totalmente. A la noche los vecinos están... Ahora, si quieren, vamos a hablar con alguno de los vecinos de aquí. Yo no tengo problema. A ver, acá hay un vecino. No le vamos a preguntar directamente cómo es este lugar de noche, si sienten seguridad o inseguridad. Pero fíjense, aquí estamos con esta recorrida que decíamos que se hace cada una hora por parte de la policía. El vecino no quiere hablar. Buen día. Por parte de la policía para justamente custodiar la zona. Hay muchos vecinos que no tienen... Y que detrás de cámara, chicos, nos dicen, prefiero no hablar para que no vean mi cara. Prefiero no hablar porque tengo miedo. No quiero que se vea mi cara en televisión porque después quizás hay venganza. Muchos tienen miedo de eso también. Bueno, hay que ver, ¿no? Aquí entramos a otro de los sectores. Si la presencia policial se mantiene también en los próximos días, como bien decíamos. Y sobre todo durante la noche, ¿no? Como bien decíamos, allí los vecinos ya no pueden salir. Y es cuando allí comienzan a operar los narcotraficantes. Y es donde más debería estar la policía, ¿no? En presencia, en esos momentos también. Sí, a ver, está hace casi 48 horas la policía, Majo. Está desde ayer martes a la mañana. Hay que ver cuánto tiempo se quedan y hay que ver después qué operativo deciden dejar de forma permanente. Claro. Aquí lo que te cuentan los vecinos es que los móviles de la policía pasaban, sobre todo durante el día, no a la noche, pero sí durante el día, y pasaban poco frecuente. El tema es que este barrio justamente se pone muy picante de noche. Y vos fíjate esto. Esta construcción que está acá enfrente, le voy a ver si la podés mostrar, nosotros le vamos contando el recorrido y mostrando el recorrido de la zona más caliente de aquí del barrio Pedro Mujica. Esta zona con ventanas que se nota que está deshabitada es donde muchas veces dicen se esconden a la noche los narcos. Imagínense, todo oscuro, sin luz, sin electricidad. Se directamente se esconden acá. De hecho, la denuncia de lo que dicen los vecinos es que después de esa balacera de 40 tiros, muchos entraban, mirá Leo, entraban por esta puerta. Perdón, ahora vamos a seguir con la policía. Majo. Muchos entraban por esta puerta porque aquí está todo deshabitado y se empiezan a esconder acá. Que es, a ver, te digo que hasta da miedo entrar a este lugar porque fíjate, acá se esconden. Está todo deshabitado, no hay electricidad y de noche esto, dicen los vecinos, es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Imagínense este lugar de noche sin policía y sobre todo con presuntos narcos armados. Yo voy a salir de acá porque... A ver. Había disparos... No, 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 porque quería... Me decían que había disparos en la puerta pero son en realidad una puerta muy vieja y no. No, gracias igual, no, 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 lo que sí me dicen que se escondieron aquí porque estamos a dos cuadras de la barbería que habíamos mostrado antes. Sí. Gracias por la aclaración igual, a dos cuadras de la barbería y todo está muy cerca de acá.